¿Qué es la crisis de la familia? Yo no soy partidario de enfatizar la crisis de la familia, creo que es una estrategia equivocada. Creo que la familia está en ebullición por circunstancias que siempre lo han estado, pero en una época como la actual, que es de un acelerado cambio social, se incrementa el cambio y se incrementa las readaptaciones que sufre la familia. Pero si lo analizamos fríamente, si lo analizamos fríamente y con desapasionamiento y con objetividad en relación con los hechos, yo tengo una visión optimista de la familia. Lo cual no quiere decir que no tenga tensiones grandes, las tiene. Hace un siglo, pues la gente se casaba porque no tenía más remedio para vivir que vivir casado, eso para empezar. O sea, porque socialmente no se podía subsistir en la sociedad aisladamente. Aisladamente, porque las tareas domésticas llevaban muchas horas de trabajo, porque había que ir a por agua al sitio, las cocinas eran de carbón o de madera y había que acarrear eso. Era un sistema de cocción muy lenta, se necesitaba cuatro horas de trabajo, etc. Es decir, la tecnología ha cambiado muchísimo también la vida doméstica y la vida familiar. Entonces, hace un siglo, vivir solo era imposible socialmente. Hoy no, y sin embargo la gente sigue uniéndose y sigue queriendo tener hijos. Tiene menos de los que desearía tener. Que yo creo que tenemos que exhibir mucho más, digamos, los valores positivos de tantísima gente, que somos la mayoría de gente que se sacrificia, que esfuerza, que tienen que tener las zapatillas tan normales de una vida de relación que las tenemos siempre. Es decir, pensar que se puede configurar una vida de pareja, una vida de familia sin una tensión, ese conflicto, sería vivir en una Arcadia imposible en la tierra. Pero yo creo que la familia necesita mejorar su imagen. Y en ello estriba también el tema del tradicionalismo. Yo creo que no se puede emplear, no se debe emplear tradicionalismo porque está estigmatizada en una dirección inadecuada. Pero, en fin, somos víctimas de las cosas que no podemos modificar desde el punto de vista colectivo, en el sentido de que la familia, es decir, el componente tradicional significa en una sociedad tan desarraigada como es la sociedad española y tan de espaldas al pasado y que, colectivamente, la gente es que no conoce casi ni el nombre de sus abuelos a veces, y, desde luego, sus abuelos menos todavía, etcétera, una sociedad que está tan presentista como es la sociedad española, decirle que algo tradicional es, por definición, algo, en fin, inútil, pasado de moda, etcétera. Y yo, en esa dirección, creo que es preferible decirla, o sea, emplear otro tipo de expresiones, aunque yo creo que las raíces de la vida familiar son las que han sido tradicionalmente y no hay otra, no hay otra. Es decir, no se ha inventado nada diferente y dudo que se invente. Cuando la gente hoy, que puede vivir aislada, quiere casarse, quiere tener hijos, se sacrifican enormemente los padres por los hijos, más que nunca, hay que decirlo. Nuestra generación de mis padres, etcétera, en fin, no se los echaban a las espaldas como ahora, donde los hijos no pueden estar en la calle porque pasan coches, en fin, que lo asume directamente de una manera muchísimo más dura los jóvenes de hoy que los jóvenes del pasado. Es decir, nunca ha sido tan duro criar a unos hijos para la inmensa mayoría de la población como lo es hoy. Y es muchísimo más costoso en el sentido de esfuerzo, de dedicación, de asistencia. O sea, nuestros padres, en fin, no fueron al colegio donde estudiábamos, en todo el bachillerato. Y ahora, pues, no hay un mes que los padres normales no tengan que ir a una reunión de padres en el colegio, no sé qué, etcétera. No creo que sean peores géneros. Lo harán o lo estarán haciendo con mayor grado de acierto o no. Y luchan, además, contra un contexto social mucho más adverso que el que tuvieron nuestros abuelos y nuestros padres en relación con las generaciones que les siguieron. Hablamos mucho de la modernidad, de la modernidad, de la modernidad, y hay cosas muy tradicionales. Por ejemplo, el hecho de que los hijos se emancipen más tarde que nunca en la historia de España. Bueno, más tradicional que eso, que ahora no hay manera de echarlo. Ni siquiera los que tienen trabajo. No digamos ya, normalmente tampoco, en fin, decimos que queremos echarlo, pero tampoco es verdad. Pero, en fin, pero es así, ¿no? Es decir, ni siquiera los que tienen trabajo y que tienen trabajo bueno, pues, siguen en su casa. De modo que, más tradicional que eso, pues, que vengan y me lo expliquen. Se emancipa previo pago de los padres, cosa que no ocurre en ningún otro sitio del universo. Y, es decir, que son los padres los que pagan, y, en fin, hasta ahora al menos, la crisis puede alterarlo en este punto concreto. De la entrega, de la vivienda, de la hipoteca, las primeros plazos, etc. Es decir, hacen unos sobresfuerzos, tanto económicos como luego en el cuidado de los nietos, etc. En Europa, ¿cuál es el modelo? Pues, el modelo, es decir, estadístico me refiero, ¿no? Lo que ocurre realmente, pues, que en torno a los 18 años los hijos salen de casa porque vayan a estudiar a otro sitio, o porque van a trabajar, e incluso, aunque permanezcan en la misma ciudad, sobre todo si son grandes ciudades, París, Marsella, Frankfurt, etc., se van a estudiar residencias universitarias, etc. ¿Y cuál es la experiencia vital de esos jóvenes? Pues, que empiezan viviendo muy duramente, muy duramente, a menudo, además, están viviendo mal duramente, y están trabajando simultáneamente, es decir, que hacen trabajos de fin de semana, de colaborar en una gasolinera, tal, de ser guardas de noche en una pensión, etc. Y llevan una vida y una residencia que no la aceptaría ningún joven universitario español en ningún caso, ¿no? Y viven muy mal, en fin, hasta las películas hemos visto los pisos, no los pisos, las habitaciones de estudiantes en París, que no tienen ni váteres, tienen que ir, es váter común, al final, etc. Cosas que no admitirían nunca ningún joven, ni los padres de esos jóvenes de la sociedad española. Pero, es decir, se emancipan muy jóvenes, viven una vida muy dura, y cuando, por razones de trabajo y de amor, encuentran una pareja, se casan, o viven juntos, que es un pauta cada vez más frecuente, pero empiezan a vivir juntos mejorando su vida. Mejorando su vida, porque unen dos economías, dos tal, y empiezan en términos globales. Y la experiencia de los jóvenes españoles es completamente distinta. Viven hasta los 30 años en casas familiares. Durante muchos de esos 30 años tienen ya ingresos personales que, a menudo, y se ponen de relieve en algunas encuestas, los hijos no aportan dinero para la casa. Entonces, tienen ese dinero para su consumo ostentatorio, para la moto, para el coche, para fines de semana, etc., etc., sin hacer nada de tareas domésticas, ni tampoco trabajo ocasional, etc., etc. Y cuando se casan, sale, descubren, por primera vez, las incomodidades de vivir juntos, haciendo cosas y pagando lo del propio bolsillo. Hemos pasado, pues, de una sociedad en donde el adulterio, digamos, era perseguido con el Código Penal, a una, a una, a una, que el adulterio es una de las mejores inversiones que se pueden hacer para irse inmediatamente a contarlo a una televisión pública. En fin, esa es la sociedad española. Y claro, una sociedad que ofrece continuamente ese tipo de modelos y que además lo desarraiga de cualquier tipo, no ya de valores religiosos, sino valores interpersonales, como puede ser eso, la fidelidad. Yo puedo coincidir contigo y ponernos, podemos poner un bar juntos, y yo puedo estar en discrepancia sobre la calidad magnífica, dicho sea de paso, de estas galletas. Pero si me parecen malas, lo que no me puedo poner es en la puerta, es decir, que son malas. Tendré que convencerlos para que compremos unas todavía mejores, si es que las hay, pero del tema. Pero una sociedad que no mentaliza a los jóvenes, en el fin, el valor de la, de que se puede ser libre de asumir compromisos, pero una vez que se han asumido, es que hay que cumplirlos. Los compromisos no están para cogerlos y tirarlos. El papel socializador que pueden desempeñar las empresas donde accedan los jóvenes hoy a hacer prácticas o en su primer trabajo, es fundamental. Y yo creo que las empresas también se deberían de mentalizar que más allá del trabajo material que realicen, tienen una responsabilidad socializadora de los jóvenes en el mundo del deber, de la obligación, etc. Y yo tengo la esperanza, por los cinco casos que conozco, etc., que eso esté funcionando bien. Es perfectamente compatible que haya una política de mujer progresista o no progresista, etc., y que haya una política de familia, porque son entidades en sí mismas y contenidos autónomos. Y yo creo que la ausencia de esa visibilidad de la familia como tal grupo social con intereses legítimos en el orden público, es una de las razones que facilitan que se pueda instrumentalizar la familia para efectos, diríamos, incluso de radicalismo, que no sea muy cómodo cambiar la ley de familia, eso se hace en el político vital del Estado, y algo más incómodo sería nacionalizar la banca, por ejemplo. Eso tenía ciertos problemas, y lo otro se puede hacer, porque nadie, diríamos, no hay una efervescencia social de que eso es un territorio que tiene unos intereses, etc. Yo puedo contar que yo en su momento sugerí, que no me hicieron caso, y por eso lo puedo contar, que más que existir una entidad de la administración pública que fuera un ministerio de familia, etc., cosa que era impensable, porque ya se sabe, se estaba en la situación de crisis que era inviable. Yo sugerí que se volviera un sistema como el francés, de alguna época, porque ha habido también época en Francia y ahora también el ministerio de familia, pero ha habido una época en donde existía un alto comité dependiente del presidente de la República, y yo propuse que se hiciera en Moncloa, dependiente del jefe de gobierno, un alto comité para la población y la familia, y en donde fuera, digamos, un órgano que, digamos, hiciera un resumen transversal de las medidas que pasan al Consejo de Ministros desde el ámbito de los intereses de familia. Y yo creo que eso, además, favorecería la visualización y de la relevancia, y económicamente no era crear un ente administrativo, porque era un secretario permanente de ese ente, que es un funcionario sin más, o sea, que no es crear un ministerio que eso tiene costes añadidos, etc. La verdadera campo y prueba de algodón, por así decirlo, del respeto de los intereses familiares, estriba cuando el mundo de la empresa asuma la realidad familiar como esfera, digamos, legítima de intervención y de protección. Es decir, que el hecho de que sea, se pida una, en fin, un día de permiso porque un hijo está malo o porque uno tiene que cuidar a su suegro o a suegra o lo que fuera, pues no se ha visto como un elemento perturbador para la ESA, sino como algo, es decir, yo creo que las empresas se tienen que dar cuenta que el hecho de que la gente sea feliz en su vida privada es algo muy rentable para la empresa y el día que eso se den cuenta probablemente empezarán a, digamos, a favorecer explícitamente. Yo he mirado, en fin, en alguna época he mirado en alguno de los trabajos, me parece, por ejemplo, los convenios colectivos y no aparece la familia, por ejemplo. We'll be back to the church. Ciao. Gracias por ver el video.